Amonestado Matías Arismendi, primera amarilla para él en esta Liga de Ascenso Profesional. Una buena maniobra individual, iba a decir, para generar esta falta. Y otra vez es una chance para Villa Teresa de poder poner a los grandotes en el área, de acortar camino, de no necesitar tanta elaboración, y de poder llegar a sacar una diferencia un poquito más importante. ¡Va a llegar el centro de Ruiz Díaz! ¡Cócaro! ¡Gol! 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 ¡De Villa Teresa de Cócaro! ¡De Danilo Cócaro! ¡Fenomenal cabezazo, señores! A los 12, casi 13 del segundo, Villa Teresa 2, Rucho Ciro. Y pasa a ser este hombre el más importante del partido, no tengo la menor duda, porque Cócaro puso la asistencia para el primero, y porque aprovecha acá una gran pelota que le ponen de tiro libre. Para ganar la posición lo venían tomando de todas las maneras posibles para evitar que pudiera saltar, sin embargo...